Hola, soy Alfons Carnicero, CEO de AbleHumanMotion y hoy os traigo News from the Lab. AbleHumanMotion es una empresa de Barcelona que desarrolla tecnología para neurorehabilitación puntera para mejorar la movilidad, salud y calidad de vida de las personas con discapacidad. Hoy estoy aquí para anunciaros que recientemente hemos recibido el marcado CE de nuestro primer producto, el AbleXoskeleton, con lo que vamos a poder empezar a comercializarlo a clínicas de la Unión Europea. Por el momento, el dispositivo se enfoca a la rehabilitación de la marcha después de una lesión medular, una enfermedad que afecta a unas 149.000 personas en España y hay más de 1.000 casos anuales. Pero además, estamos ya trabajando en nuevas indicaciones, como por ejemplo la esclerosis múltiple o el ictus. El exoesqueleto se conecta a una aplicación móvil, lo que permite personalizar la terapia a las necesidades de cada individuo. A través de esta aplicación podemos ver el progreso de cada paciente a lo largo de la rehabilitación. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo de gente joven increíble y además al apoyo de instituciones como Fundación La Caixa. Muchas gracias. 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 Gracias.